Música Estamos aquí en la Plaza Villa de Madrid, el día de Cervantes, cuando nació Cervantes, el día de la Rosa aquí en Cataluña y del Gibra. Y tengo expuestos mis últimas creaciones, El extraño mecanismo de lo cotidiano, que es un libro sobre mi obra, escrito por varios críticos y otros poetas alrededor de mi obra. Las proximidades, que es mi último libro hasta ahora de poesía, y este libro que es fruto de un taller literario online, que focaliza la atención en la poesía escrita por mujeres del siglo XX, más bien, y se llama Algunas veces todas. A la espera de que este año se publique una antología de mi obra poética, cualquiera que quiera, en fin, conocer mi poesía, pues puede acudir a estas publicaciones que, encantada, estoy exhibiendo esta tarde maravillosa del mes de abril. ¡Gracias!